Muy buenas, fortuneros y o fortunatos. Habíamos dejado este juego acá con que nos teníamos que ser amigos de este perro, pero no sabíamos cómo, así que bueno, ahora vamos a investigar. A ver, vamos. No me acuerdo de este tatua, se ve tan real. Bueno, a ver, a ver qué dice acá. Bien. ¿Qué tengo que hacer acá? Si pudiera quitar este corcho de agua, limpiaría la fuente. Ah, era un sacacorcho, yo pensaba que era una llave. Bueno, a ver. Bien. A ver toda... Aquí hay un objeto, bien, bien. Bueno, parece como que tengo que buscarle las cosas. A ver, bueno, sí, continuar. Los objetos delictados en blanco te hacen ocultarse a la vista. Los objetos naranjas requieren interacciones adicionales para encontrarlos. Así que vamos. Bueno, sí. Ah, acá, tenía que agarrar acá, bien. Así que... Ah, esa, había que hacer esto. Bien, ahora. Bien, Gondola, a ver. Máscara. Bien. ¿Listo? Selecciona pares de símbolos coincidentes para cerrar el abanico y reunir a la pareja de amantes. O sea, una concha con la otra concha. Una concha, porque es una concha con otra concha. Un hipocampo con el otro hipocampo, fácil. Y una estrella de mar con la otra estrella de mar. A ver. Bien, se juntaron. Bien, la reunión. Ahora. El caracol. Muy bien. Medusa tenemos que buscar. ¿Dónde corre nuestra medusa? ¿Qué es esto? Ah, medusa, eso. Bueno, perlas. Ah, ah, leí mal. Acá donde dice, coral se leía collar, no sé por qué, pero resulta que eran las perlas. Ahora, coral. Supongo que es esto. Y el peine. No veo ningún peine por acá. Ah. Eso no era un peine. Buah. Brasadete de serpiente. A ver. Buah. No sé, no sé. No me convenció mucho. A ver. Pensaba que había que arrastrarlos. Buah, Bella. You saved me. Just as you saved that puppy. Ah, o sea, estaba, o el amante estaba utilado con parvovirus. Así que, guay. Vamos. Ahora, bracelete de serpiente. Eso era el bracelete de serpiente. Aceitunas. ¿Dónde veo? Acá hay alguna aceituna acá. ¿Qué es? ¿Será esto? Ah, parece que sí. Bueno. Vamos. Acá hay otra. Logro completado. ¿Qué dice? Ver tus logros de acabar. ¿Qué es? Manos ágiles. O así, jódeme. Pero, ¿dónde tengo que...? No veo las otras. Ah, acá hay una. Acá la otra. Faltan dos. Acá una y... La otra, ¿dónde está? No la veo. Ah, cierto que estaban las pistas. ¿Dónde está? Ah, ya está. Pensaba que faltaba una. Buah. A ver, mi amada, besa. Regresarás a Génova pronto. Tengo un regalado para ti. Bien. Besa, te perdiste nuestro plato. Oveja Roma. Viva, viva. Tu amiga Agatha. Señorita Besa, te estamos enviando un recordatorio de que tus zapatos se están arreglados. Bla, bla, bla. Besa perdió tantas carters. ¿Por qué no abrió el buzón durante tanto tiempo? Bueno. A ver. Ah, golosina para perros. Bien. Ah. Con eso me voy a hacer amigo del perro. Del perro. A ver, a ver. Ahora. Bien, vamos. Apa. Bueno, seré sincero. No sé si este te va acá o no. Porque se había hecho este gameplay, pero no salió bien el sonido. Así que no recuerdo si este se lo había agarrado o no. Mis disculpas. Bien, ahora. Pongamos el Corsac. ¿Por qué no? Ah, hay que darle la vuelta. A ver. Ahora. Bueno, golosina para perros. Bien. Ahora. Este amigo de perros selecciona los botones correctos para demostrar tus buenas intenciones. A ver. A ver. Marcota. Palma con la perra. Bien. Parece que sí. Ahora. Ah. Bien. No, no le gusta. Parece que le gusta. Ofrecerle una pena. Ah. Ah, sí, era. Bien. Bien. Estoy tan contenta de que Caro me reconozca. Ay, ve. Ya que le pasó. Así que ahora vamos para acá. Bien. Cuidado con el hombre cazador ángel fue visteo en Génova. Bien, saco este de acá. Me guardo este de acá. Bien. ¡Uuuh! ¡Arete! Esa definitivamente no es Bella. ¿Qué está pasando aquí? Bella Rossi, CTR, Pórtico 4R. Hay mucho óxido. Parece que Bella no está en casa por mucho tiempo. Muere, 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 muere. Así que vamos. Vamos a salir de acá. Ah, sí, para abajo es que se sale. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? Bien. Esta red está enredada. Necesito algo afilado para lidiar con eso. Algo afilado. Este. Es Shuriken. ¿Qué es esto? A ver. ¡Uy! 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 ¡Bien! ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, hay que poner la cosa que hay después... Ah, que va a ser para acá, ¿no? Bueno. Vamos. Bien. Muy bien. Ahora. Encendedor. Las uvas hay que poner las uvas que hay que hacer acá. Ah. Ah, las aceitunas. Bien. Muy bien. Así que ahora ¿qué hay que hacer? Ah, bien. se lo agarré. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué hay que hacer con esto? Aceite. Ah, ya sé. Hay que... El aceite para esto. A ver. A ver. A la... Muy bien. Vamos a averiguar lo que está pasando. Flechas indican cuando te pueden mover a otra ubicación. Continuar. Ah, vamos. Esta casa parece abandonada. Nuevo objetivo. Averiguar qué está pasando en la casa. Bien. Está muy oscuro aquí. Necesito encender la vel... Encendedor. Bien. A ver. Ah, bien. Ahí ya está. Oh, no. ¿Qué pasó aquí? No sé lo que pasó porque... No sé cómo estaba ordenado esta antes. A ver. Y esta... Ah, para que un... Buah. Ya veremos. ¿Y esta? ¿Qué tengo que hacer con esta? Besa. Me alegra mucho que has ganado mi concurso de besedad. Merece ser capturada en piedra. Te enviaré un carruaje. O sea, atentamente se sale. Bien. Vamos. Ah, bueno. Lo mismo. Así que... Qué hermosa vez. Se lo extrañe tanto. Y esto... Guantes. Concurso de besedad. Gané. Cariño vuelve. Buah. Jodeme. A ver. ¿Qué más? Hay algo por acá que tengo que... Y esto... Para, para. ¿Dónde agarré acá? Él debe haber entrado por la ventana. ¿Quién? Ah, perrito. ¿Qué pasa acá? Ah. Buen chico. Este puede ser peligroso. Debo encontrar algún tipo de arma primero. Ajá. Esto... Ah, no. Entró en el tronco. A ver. Vamos. Muy bien. Logro completado. Pero... Ah, no. Bueno. Vamos. 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 Ah, bien. Ah, una estatua. ¡Uf! Verga. Se acaba el tiempo. Traté de detener al cesáreo y pagué el precio. Su concurso es una trampa. Todos los participantes se encontrarán en el mismo detalle. Destino que yo... ¿Continuar? César es escultor y yo fui su aprendiz. Tenía que encontrar concursantes para posar para su estatua. Juro que no sabía lo que tenía en mente. Ponele. Elegí a la chica, Bella. Él sabe... Ella vivía en esta misma casa. Ahí sí. Quería corregir mis errores, así que interrumpí el proceso de transformación. Bella aún puede salvarse, pero no puede dejar que César obtenga el artefacto. Lo he escondido en... En... Continuar. Bien. Bien. Nuevo objetivo. Encontrar en mi interior ese artefacto. Se convirtió en piedra. ¿Qué clase de magia negra es esta? ¿Medusa? Bueno, o sea, así que... Este artefacto debe ser muy poderoso para hacer esto con Carlos. Buah. Bien, vamos. Bien, ahí. O sea que ahora... Ya tenemos que buscar el artefacto. Pero eso quedará para la próxima, mis queridos fortunatos y o fortuneros. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta otra emisión. Adiós. Adiós.